Hola, buenas tardes a todos. En primer término quiero agradecer a los organizadores de este acto que me permite hoy estar con ustedes e intercambiar ideas sobre el tema que voy a poner de manifiesto, que es el de la familia ensamblada. Este tema de la familia ensamblada se relaciona con ese derecho de las distintas formas de familia. Hoy ya no podemos hablar de una sola forma familiar, sino que hay distintas estructuras y funcionamiento de las familias. Tenemos las señores confidenciales, tenemos las familias no nos parentales y tenemos las familias ensambladas. Nadie desconoce hoy en día que el mapa de la intimidad se ha cobrado de distintas formas de familia. Y esto lo dijo un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En menos del 40% de los hogares argentinos responde hoy al modelo de familia mismo. Sin embargo, pese a las diferencias en las formas familiares, hay una cuestión y hay funciones que son comunes a todas las formas de familia, que es la socialización de los hijos y el apoyo material y afectivo de sus componentes. Esto quiere decir que la familia no está en crisis, pese a sus diferentes estructuras, su diferente funcionamiento, la familia es algo muy importante para la persona y para la sociedad. Y el hecho de que existan distintas formas de familia significa que deben ser protegidas y son protegidas por el artículo 14b de la Constitución Nacional, que nos dice que todas merecen igual protección social y jurídica. Hoy entonces dijimos que vamos a hablar de la llamada familia ensamblada, cotidianamente se habla de los míos, los tuyos y los nuestros. ¿Y qué es la familia ensamblada? La familia ensamblada es la originada en un matrimonio o convivencia cuando uno o actos integrantes de la pareja, sea heterosexual u homosexual, tiene hijos de una unión anterior, con o sin hijos comunes. Se han dado distintos nombres a estas familias, sobre todo en el campo psicosocial. Será llamado reconstituida, recompuesta, rearmada, pero todo tiene como significado un rehacer, un recomponer. En cambio, el término familia ensamblada tiene un contenido más preciso, tiene una identidad propia y simboliza el intercambio entre el nuevo núcleo que se consolida y los núcleos precedentes. ¿Cuál ha sido la finalidad de la reforma del Código Civil respecto de la familia ensamblada? En primer lugar, sus normas, que luego veremos, han tratado de cooperar para que estos núcleos lleven adelante una función de cuidado y educación de los hijos para hacer efectivos los derechos humanos de los niños y adolescentes, tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño. Pero al mismo tiempo, esta normativa afirma el principio de seguridad jurídica, con una regulación que le va a permitir a los jueces y abogados contar con un panorama de soluciones claras. Y también, a partir de los casos concretos que se van a ir produciendo en la justicia, será posible, mediante la labor doctrinaria y jurisprudencial, afinar las respuestas para preservar los derechos de la infancia. ¿Cuáles son los principios que guían a la familia ensamblada? La visión pluralista, la solidaridad y el principio igualitario constituyen el sustrato de las familias ensambladas. Acá en esta diapositiva digo la realidad que se impone y las leyes que van por detrás. Esto es lo que pasaba con el antiguo texto del Código Civil. Aumenta el número de rupturas y va aumentando constantemente, y como consecuencia del aumento en el número de rupturas, va aumentando el número de nuevas familias que se constituyen, o sea, nuevas familias ensambladas. Estas familias no aparecen claramente, no tenemos estadísticas ni índices concretos, porque no aparecen claramente ni en los censos ni en las encuestas de hogares, porque muchas veces se ocultan o no se registran las trayectorias familiares. Y lo que quiero señalar es que la mayor parte de estas familias ensambladas se originan en uniones convivenciales. En el censo del año 2001, el 70% de las familias ensambladas tenían su origen en una convivencia de pareja. Las causas son varias, puedo nombrar algunas, de acuerdo a los estudios realizados. Las causas son el temor a perjudicar a los hijos con un nuevo matrimonio o el miedo a un divorcio conflictivo. Nosotros hicimos una investigación empírica sobre 500 casos de parejas unidas de hecho. El 50% de estas parejas unidas de hecho eran familias ensambladas. Quiero, antes de empezar con la normativa en detalle, citar algunas expresiones de un fallo que ya marcaba la imprescindible exigencia de establecer normas regulatorias para este tipo de familias. Dice así el fallo, es una realidad que indica en estas familias que una persona, junto a su pareja, tiene hijos propios y de otras uniones, viviendo en común bajo su dependencia económica, con deberes de educación, vigilancia y corrección. No hay reemplazo ni aplicación. Es un fallo de la Cámara de Operaciones de Minería del año 2003. Y sigue diciendo el fallo. Se ignora una realidad que debe golpear a políticos, legisladores, doctrinarios y, lógicamente, a jueces. Es una realidad que es prácticamente ignorada en el derecho privado, en especial en el derecho de familia. La falta de ámbito normativo que proteja a sus integrantes produce una discriminación. Es un fallo de... bueno, es el fallo del 2003. Quiere decir que teníamos una deuda pendiente. Naturalmente, hoy en día, al aumentar el número de estructuras y la creación de nuevas uniones, cada vez en mayor medida, un niño vivirá con alguno de los propietores y la nueva pareja. De ahí la importancia que tiene en afirmar los derechos de los niños en estos grupos y núcleos ensamblados. Estas familias fueron estudiadas en el campo psicosocial, pero también hay doctrinas y reuniones científicas que trabajaron el tema. Yo destaco particularmente el décimo Congreso Internacional del Derecho de Familia, realizado en Mendoza en el año 1998, donde se presentaron numerosas ponencias, y el décimo séptimo Congreso Internacional del Derecho de Familia del año 2012. ¿Cuál es la estrategia actual del nuevo Código Civil? Por una parte, se afirma el principio de coparentalidad, ya lo dijo la doctora Michelsky, que significa, por una parte, el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental después de la separación, divorcio o unidad de matrimonio. Y, por otra parte, se afirma la idea del cuidado personal compartido. Se pasa de un cuidado unipersonal a un cuidado personal compartido, que puede adoptar dos formas, alternado o indistinto, privilegiándose el personal compartido de carácter indistinto. Pero, al mismo tiempo que se afirma el principio de coparentalidad, conjuntamente con esto, se apoya la colaboración de la nueva pareja en el cuidado de los niños en el ámbito doméstico. Es decir, que se busca enmarcar a los progenitores afines como figuras familiares, para darles legitimidad. El artículo 5º de la Convención de los Derechos del Niño hace referencia a los vírculos afectivos. Y, de igual manera, hace referencia a estos vírculos la Ley 26.061. ¿Cómo es la estructura de las familias ensambladas? No enganza en los modelos normales. Falta claridad en cuanto a la autoridad, lazos y pertenencia. Y eso trae como consecuencia una ambigüedad en los roles. El rol de los padres está claro. Nadie duda. Pero, al no haber lineamientos institucionales que avalen las acciones del cónsupe o conviviente del progenitor, les impide asumir adecuadamente la responsabilidad. Y ahí la importancia que tiene la reforma introducida, donde se reconoce la existencia de estas familias y donde se conocen las figuras del progenitor afín. Tampoco los terceros saben cómo actuar frente a estas personas, frente a estas figuras. Y el nuevo Código Civil establece reglas que dan su lugar específico al cónyuge o conviviente del progenitor. Y además aparta la mirada negativa que sobrevuela a estos vínculos, vistos como personajes muchas veces fuente de peligros y de abusos. Bueno, en el nuevo Código Civil se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente. Esa expresión afín, ese término afín, ya lo conocemos porque nace del parentesco de afinidad entre un cónyuge y los parientes del otro. Y esta noción de afín en el nuevo Código se extiende también al conviviente por analogía en la función. Quiero aclarar que cuando se habla de convivencia, no se está requiriendo que se cumplan los requisitos de las uniones convivenciales. Basta con que exista convivencia. Por ejemplo, no se requieren los dos años de convivencia, como lo establece la normativa sobre uniones convivenciales. Y este término progenitor afín reemplaza a los términos que siempre se usaba de padrastro o madrastra, que tienen una connotación absolutamente negativa. Fíjense que en diccionario padrastro significa mal padre y madrastra cualquier cosa que incomoda o daña. Entonces se los nombra por vía indirecta. La mujer de mi papá o el marido de mi mamá. O por nombre, Juana, Cecilia, etc. Y quiero leerles un párrafo de Pablo Neruda sobre este tema. Mi padre se había casado en segundas nucias con doña Trinidad Cambia, mi madrastra. Me parece increíble tener que dar este nombre al alge tutelar de mi infancia. Oh, dulce mamadre, nunca pude decir madrastra. Ahora mi boca tiembla para definirte. Porque apenas abrí el entendimiento, vi la bondad vestida de pobre traco oscuro, la santidad más útil, la del agua y la harina. Y eso fuiste, la vida te hizo pan y allí te consumimos. Lo que busca la nueva normativa es crear una convivencia que evite discriminaciones y exclusiones. Bueno, ya me tiré la pata. Bueno, quiero señalar y recordar que el derecho cumple una doble función. Por una parte, el derecho ordena los comportamientos y al mismo tiempo transforma creencias y actitudes sobre la base hoy en día de los valores inspirados en los derechos humanos. Sobre las creencias, no voy a nombrar ahora las distintas creencias que hay sobre este tema, sino voy a tomar dos solamente. Una es la creencia que la función parental es exclusiva, no se puede compartir. Es lo que se llama la teoría de las baldosas. Si yo ocupo una baldosa, tú no la puedes pisar. Y esto es lo que pasa muchas veces en los hogares ensamblados. Es decir, se teme a la nueva figura que se piensa que puede desplazar a la figura del padre o de la madre. Y acá, ese temor se manifiesta incluso en los fallos judiciales con el texto del código anterior. Le voy a leer un fallo como ejemplo. Por otra parte, también funciona un estereotipo que la familia intacta es el único modelo adecuado para la socialización de los hijos. Debe funcionar como la familia intacta la familia ensamblada. Y entonces, al no funcionar exactamente como la familia intacta, se tiene expectativas y pronósticos negativos. Y acá tenemos el fallo, que nos da el ejemplo de cómo se teme a esas nuevas figuras y se teme el desplazamiento de la figura materna o paterna. Dice el fallo, cabe ordenar el reintegro a la madre de una menor que se encontraba viviendo con su padre. No cabe dudas que la menor se encuentra bien viviendo con su padre, que tiene satisfechas sus necesidades materiales, que ama a su padre, que quiere a su hermanita, que quiere a sus abuelos paternos y que tiene fuertes vínculos establecidos con su abuela paterna. Más hacha del mencionado bienestar del que goza esté viviendo con su padre, lo cierto es que en lo cotidiano oficia de madre quien no lo es, no obstante el cariño y cuidado que le ofrece a la niña, y aun cuando no haga diferencia alguna con su propia hija. Es un fallo de la Cámara Civil de Minas, de Mendoza, del año 2006. Bueno, ¿cuál es la función del progenitor afil de acuerdo al nuevo Código Civil? ¿Y cuáles son, digamos, los fundamentos de esta reforma? En primer lugar, lo que se busca es no reemplazar a alguno de los progenitores, sino adicionar afectos o vínculos significativos en la vida de los niños. No se busca reemplazo de la figura del padre o de la madre, sino adicionar vínculos, adicionar afectos. Y un pensamiento central se ha firmado, y esto hay que tenerlo presente. El nuevo cónyuge o conviviente del progenitor no ocupa el lugar del padre o la madre. No se trata de una figura sustituta capaz de lesionar la autoridad e identidad parental, sino que es una figura de referencia distinta. Y esta perspectiva elimina la idea de que son intrusos y usurpadores de horror, como ustedes habrán escuchado en el fallo. Percepción que impide conductas espontáneas y su inclusión en las funciones de crianza. Bueno, ¿cuáles son las normativas en cuanto a la función del progenitor agrícola? Bueno, esas normas se explicitan en el artículo 673. Cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo, dice la norma, entre el progenitor y su cónyuge o conviviente, prevalece el criterio del progenitor por ser el responsable primario de su cuidado. Es decir, que esta colaboración no afecta a los derechos de los titulares de la responsabilidad parental. Y este es el criterio, y se ha introducido ya en muchas legislaciones, estas ideas, como en Inglaterra, en Suiza, Holanda, Código Civil de Cataluña, etc. Yo pregunto, ¿la función de los llamados madrastra o padrastro fue siempre la misma? No, porque antes las nuevas uniones nacían de un fallecimiento de algunos de los cónyuges o convivientes. Pero, es decir, porque se quedaba un lugar vacante. Hoy en día, la mayor parte de las uniones o de las familias ensambladas nacen frente a un padre y un madre presente porque nacen de una separación o de un divorcio. Y evidentemente, en este caso, el padre o madre afín solo cumple un rol complementario. Solo cumple un rol complementario. Sí, siempre habrá, en función de la convivencia, una cooperación natural, transmisión de valores y modelos de conducta, participación en la organización hogareña, función normativa para crear las reglas de convivencia en el hogar, sostén emocional de sus integrantes y, muchas veces, la mantención de los hijos del cónyuge o conviviente. ¿Cuál es la idea de complementariedad cuando yo hablo de complemento? El cónyuge o conviviente del progenitor cumple una función complementaria que va a depender de cada organización familiar. Cada familia va a armar sus propias reglas de convivencia. Y esta extensión de la función complementaria debe ser construida por la propia pareja y también debe ser con el acuerdo del progenitor que no convive con los hijos. Es decir, lo que se trata es lograr la estabilidad de la familia ensamblada, que se llegue a un acuerdo dentro de la propia pareja y también con el progenitor no conviviente. Ejemplos de lo que puede hacer el padre afín o el progenitor afín es firmar boletines, anotar al niño en torneos recreativos, llevarlos a traerlos del colegio, acompañarlos al médico, colaborar con las tareas escolares, todas cuestiones que hacen a la vida cotidiana del niño y adolescente. Y esto no es ninguna novedad. A veces cuando una pareja con hijos necesita la ayuda de sus familiares, acude a sus familiares. Es una práctica social, acuerdo con nuestras creencias. Y es una práctica solidaria y saludable. Así que no es ninguna cosa extraña que si la pareja del padre o la madre colabora o coopera en esas actividades diarias y cotidianas del hijo o adolescente. Vuelvo a repetir, porque a mí me parece que esto es importante desde el punto de vista ideológico. Yo pienso que aquí hay que cambiar la ideología. Hay que pensar que esta es una familia que cumple funciones iguales a la familia intacta y que hay que respetar a estas nuevas figuras que asumen ese carácter familiar. Es cierto que los padres tienen el rol principal en el cuidado y crianza de los hijos, a quienes le encabe todos los derechos y deberes como principales responsables, siendo el progenitor así una figura que complementa en beneficio de todo el grupo familiar. Y esto que ha hecho el código es importante. ¿Por qué? Porque a partir del reconocimiento de un papel diferente se ahuyenta el fantasma de la competencia. El carácter moderno de la recomposición familiar no se inscribe en una lógica de reemplazo del progenitor, sino que evita los conflictos que nacen del silencio legal. Y como destaca Marisa Herrera, la vida en común puede gestar lazos y afectos profundos que no forman parte del derecho a la identidad de un niño o adolescente en su faz dinámica y exige su preservación. Hay una demanda social, hay estudios realizados que demuestran que la gente está interesada en este tipo de regulaciones. Antes, cuando no existía con el código anterior esta normativa, ¿a qué se acudía? A la adopción de integración. Pero la adopción de integración no siempre era posible, porque tiene una aplicación limitada. El progenitor debe haber fallecido o no debe haber reconocido al hijo, o ha sido privado de la responsabilidad parental. En definitiva, este no es el camino. Por otra parte, muchas veces no se quería llegar a un vínculo de adopción. Así que realmente el código ha respondido a esta demanda social de regularizar y de dar normatividad a estos vínculos. ¿Y qué es lo que establece el artículo 674? Permite la delegación en el progenitor AFIR en ciertos casos. ¿Cuáles son los casos? Razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria. Es decir, cuando esa persona, el progenitor, no puede actuar en función de estas circunstancias, puede delegar al progenitor AFIR el ejercicio de la responsabilidad parental. Esta enumeración que da la ley en el 674, es meramente enunciativa, porque también puede ser por razones de trabajo, reuniones científicas, cuidar a un pariente, etc. Pero, ¿cuál es la condición que establece la ley? Que evidentemente ustedes verán que privilegia a la familia, digamos, al progenitor no conviviente. Siempre que existiera imposibilidad, esto se puede hacer, esta delegación, siempre que existiera imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor, o no fuere conveniente que este último asuma su ejercicio. Es decir, solo se permite la delegación si no está el progenitor no conviviente o no conviene por el interés del niño que asuma esta función. Se requiere la homologación judicial, pero no se requiere esta homologación cuando el otro progenitor expresa su acuerdo de modo fehaciente. Y, naturalmente, puede quedar sin efecto por voluntad de las partes o si es perjudicial al hijo. Y llegamos, digamos, a la última normativa. No, no se asusten, todavía falta un poco. Bueno, el artículo 675 establece que en caso de muerte, ausencia, incapacidad o capacidad restringida del progenitor que no ejerce la responsabilidad parental, el otro progenitor puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge o conviviente. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber un acuerdo entre el padre o la madre y su pareja, conviviente o cónyuge, pero ese acuerdo solo puede darse en caso de muerte, ausencia, incapacidad o capacidad restringida del progenitor que no ejerce la responsabilidad parental. Este acuerdo también requiere, como una relación judicial, también en caso de conflicto, priva la opinión del progenitor y se extingue con la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial. Es importante estos acuerdos en esta situación porque coloca al progenitor afín en una posición de mayor participación en la vida del niño. Y vamos a terminar con los alimentos a los hijos afines. Tres minutos me faltan. ¿Pero tengo la media hora? Sí, no. ¿No? No, sí, yo tengo la media hora. Bueno, los alimentos en el artículo 368 del viejo Código Civil, aunque todavía no está el nuevo, pero yo lo doy como el nuevo, en el artículo 368 se establecían ya alimentos a los hijos afines. Ahora también se establece de igual modo con carácter subsidiario, es decir, cuando no hay parientes consanguíneos o estos no tienen recursos. Y cesa este deber, lógicamente, con la disolución del vínculo conyugal o convivencia. Pero, y esta es interesante la modificación, continúa la obligación si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente, y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro. En ese caso, en ese caso, tiene que seguir pasando alimentos. Si él lo fija, lo fija el juez, fija una cuota asistencial con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, necesidades del alimentado y tiempo de convivencia. Yo tengo que decir esto, tengo que decir dos, tres cosas. ¿Me permite? No contesta. El progenitor debe alimentos a los hijos propios y debe alimentos a los hijos afines, de acuerdo a lo que ya hemos visto. Pero en caso de convivencia con hijos propios o hijos de la pareja, trátese de un matrimonio o convivencia, el deber de contribución comprende a los hijos comunes y a los hijos menores con capacidad restringida o discapacidad del cónyuge o conviviente que convive con ellos. Esto quiere decir que el deber de contribución no es solamente para los hijos comunes, no es solamente para los hijos propios, sino también para los hijos del otro cónyuge o conviviente. Y eso está establecido de manera expresa en el artículo 455. Y el artículo 520 que se refiere a las convivencias aplica también esa misma normativa. Bueno, voy a dejar después de la ruptura, lo dejaremos para otra oportunidad. Y lo que voy a hacer es terminar con esto. Bueno, con la intervención en los procesos judiciales. Es importante que el progenitor afín pueda intervenir en los procesos judiciales cuando se discute problemas de alimentos o problemas de comunicación con los hijos. Respecto a esto, el IX Congreso Mundial sobre el Derecho de Familia de 1996 explicó. Respecto de la familia ensamblada, se decidió que es conveniente que el juez, en uso de sus facultades instructorias del proceso, cite a sus miembros en aquellos casos en que según los informes asistenciales, psicológicos y demás elementos que surjan de la causa, ello contribuya a la mejor solución del caso. Hay muchas cosas más, pero lo dejamos y termino con esto. Erigir la democracia más pequeña en el corazón de la sociedad. ¿Qué significa eso? Respeto por el espacio personal de sus integrantes. Respeto por los derechos de los integrantes de los sistemas familiares precedentes y acuerdos celebrados, alimentos o comunicación con el hijo. No discriminación entre unos hijos y los otros. Consolidar los principios de participación, cooperación, solidaridad. Negociación y búsqueda de consenso para acordar reglas de convivencia. Muchas gracias y discurso de orden. Gracias. 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 Gracias.